Tecno Multimedia, Infocom 2011, segundo congreso y muestra comercial para sistemas audiovisuales integrados. Será de nuevo el escenario ideal para que usted, como profesional de la industria, se entere de las más recientes novedades del sector audio, video e iluminación. Invita a Zorredes y la Corporación de Medios de la Burrán Norte.